Si los mosquitos se instalan en tu casa, no hay mejor que ahuyentarlos, ya sea con tabletas, ya sea con una especie de repelente que viene también para tu hogar, o con la clásica tela para mosquitos. Vienen de alambre y también vienen de plástico. Vamos a consultar los precios, acompáñame. Las plásticas de 80, un metro, un metro veinte, y las metálicas de 80, un metro, un metro veinte y un metro y medio. ¿En promedio cuánto cuesta un metro? 6.900 las plásticas y 6.500 en adelante las metálicas. Lo que sí hay que tomar bien las medidas para ver que las ventanas, porque no son todas iguales ni las puertas tampoco, se ponen en puertas o en ventanas también. Estas pastillas son para quemar. Cuando uno tiene hogaracha, hormiga, distintas clases de bichos, usted quema una pastilla de estos, cubre 40 metros cuadrados, tiene que estar por lo menos medio día cerrado y después ventila. Mata toda clase de bichos. Un beso del sobrecito y se echa por única vez. Por única vez, tiene efecto residual tres meses. Conocido tabletero para las tabletas que te pueden durar 12 horas, 24 horas. Sí, esos están en 3.500. Cada uno. Cada uno, cada uno. Y el nunca bien ponderado, este es mi preferido, el mata moscas y mosquitos. Que se le pegue en la pared, donde lo encuentre, tiqui. ¿Cuántos salen? 900 pesos. Y el más económico. El más económico de todos. Salen de la pared. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!